En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La espiritualidad sacerdotal, centrada en las bienaventuranzas, tiene varias ventajas, que es bueno destacar. En primer lugar, las bienaventuranzas nos ponen muy cerca del corazón de la predicación de Cristo, y del corazón mismo de Cristo. Nuestro propósito como servidores del Señor, como discípulos suyos, indudablemente es tomar ejemplo de Él. Y en cierto sentido, prolongar su presencia, hacerla visible, hacerla sensible en nuestro mundo. Y por eso, la identificación con Jesucristo, es indudablemente el centro de toda vida cristiana, y sobre todo de toda vida sacerdotal. Es difícil encontrar en la Biblia entera un pasaje que nos aproxime más al corazón de nuestro Señor que a las bienaventuranzas. Y por eso, volver una y otra vez a este texto, tiene grandes ventajas, porque nos está acercando a la fuente. Estamos volviendo a la fuente. Recordemos que el primero que vivió las bienaventuranzas fue Él, y que de hecho en Él se cumplen esas bienaventuranzas. El pobre entre los pobres, el verdaderamente manso. El que llora y gime por los pecados de Jerusalén y los pecados del mundo. El perseguido por causa de la justicia. El constructor de la paz. El que tiene hambre y sed de justicia. Todo esto es Jesucristo. Por eso una espiritualidad sacerdotal centrada en las bienaventuranzas, es realmente una oportunidad preciosa para beber de la misma fuente. Y esta es la primera razón por la que considero que es bien importante. La segunda es porque muchas veces miramos nuestra vida sacerdotal como un conjunto de deberes que hemos de cumplir. Hay que formarse continuamente, nos hablan de formación permanente. Hay que cumplir nuestros compromisos, hay que tener una vida ordenada, de oración, todo eso es cierto. Pero existe el peligro de que la vida sacerdotal se convierta en un conjunto de cosas que toca hacer. De deberes que están siempre pendientes. El estar uno dependiendo continuamente del deber ser, de lo que uno debe ser, es fatigante. Porque a veces da la sensación de que uno nunca llega completamente. Como quien dice, es un examen que nunca termino de aprobar. Si nos damos cuenta, la espiritualidad de las bienaventuranzas, centrada en las palabras de Cristo, no toma como punto de partida el deber ser, sino más bien toma como punto de partida lo que ya somos. Así por ejemplo, cuando miramos el tema de esta pobreza, esta indigencia radical del ser humano, pues es muy fácil identificarse con esa indigencia, porque continuamente nos estamos enfrentando a nuestros propios límites, a nuestras propias limitaciones. Y cuando en ciertas circunstancias estamos desalentados, estamos desanimados, que yo creo que a todos nos pasa alguna vez, pues es muy fácil conectar con la bienaventuranza de aquellos que, aquellos que lloran, o cuando en otra oportunidad sentimos indignación por lo que está sucediendo en la sociedad, por las cosas que se van imponiendo en nuestra cultura. Es muy fácil identificarse con aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Entonces la segunda razón por la que realmente aprecio y deseo que todos cultivemos esta espiritualidad es porque toma como punto de partida no simplemente un ideal. Trate de ser esto y esto y esto otro, no parte del deber ser, sino que parte de lo que cada uno de nosotros es. En último lugar, quiero destacar cómo esta espiritualidad de las bienaventuranzas une de un modo precioso el amor a Dios y el amor al prójimo. Lo vimos en nuestra charla pasada, refiriéndonos a aquella primera bienaventuranza sobre los pobres. Al mismo tiempo, esa bienaventuranza me invita a reconocer mi pobreza, a reconocer a Cristo pobre y a reconocer a Cristo en los pobres. Fíjate cómo esa sola bienaventuranza viene como a catalizar, viene como a transformar y a renovar mi relación con Dios y luego viene a renovar mi relación con el prójimo. La manera de verme a mí mismo cambia porque me reconozco entre los necesitados, entre los pobres. La manera de ver a Dios cambia porque veo a Cristo como el verdaderamente pobre, particularmente en la cruz. Y la manera de ver a mis hermanos cambia porque reconozco en ellos esa misma necesidad que también es patente en mí. Entonces, bien entendida la espiritualidad de las bienaventuranzas, nos ayuda a unificar amor a Dios y amor al prójimo. En resumen, en esta parte introductoria, en esta primera parte de nuestra meditación, hay grandes ventajas en una espiritualidad de las bienaventuranzas. Primero, porque nos acerca el corazón de las palabras de Cristo. Segundo, porque parte de la realidad, parte de lo que yo soy, no parte simplemente de un ideal que quizás no logro alcanzar nunca. Tercero, porque esta espiritualidad une de un modo armónico, une el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso, podemos creer que a través de esta espiritualidad de las bienaventuranzas, realmente podemos renovar, renovar nuestra vida sacerdotal. Y finalmente, de eso es de lo que se trata. Bueno, pero hemos referido, nos hemos referido hasta ahora únicamente a la primera de esas bienaventuranzas. Vamos a ver cómo siguen y cómo podemos irlas aplicando a nuestra vida sacerdotal. Recordemos que poco a poco nuestro retiro va avanzando hacia su conclusión. Y es importante, aunque no lo digamos todo el tiempo, es importante que cada uno vaya viendo en su corazón esto cómo le afecta. Es decir, qué tipo de resoluciones, qué tipo de decisiones, qué tipo de cambios puede traer este modo de reflexión dentro de tu vida sacerdotal. Después de los pobres de espíritu, Mateo 5.4 dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. La mansedumbre no es una virtud apreciada en general en la sociedad. Más bien podemos decir que en nuestro mundo cada vez se vuelve más adicto a la agresividad. Agresividad no simplemente como violencia física, que también pasa, o como violencia armada, que también sucede, sino agresividad sobre todo como actitud vital, que ve en los demás simplemente obstáculos o si no herramientas. El mundo en el que vivimos, podemos decir que predica exactamente la bienaventuranza contraria a la de Cristo. Si Cristo dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra, podemos decir que nuestro mundo se ha pasado exactamente a lo contrario. La tierra es de los agresivos, de los inescrupulosos, de los que son capaces de pisotear al otro, de los que se abren paso como sea, a codazos, se abren paso en medio de los demás. O sea que esta bienaventuranza, como las demás, pero bien se nota en ella, viene a contradecir realmente el espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos invita a ser agresivos e inescrupulosos. Jesús nos invita a ser mansos. ¿Y qué se logra con la mansedumbre? Porque lo que se logra con la agresividad está claro. El agresivo, a través de sus intrigas, a través de su astucia, a través de sus trampas, pues consigue muchas de sus metas. ¿Qué se logra con la mansedumbre? ¿Y por qué es importante la mansedumbre? La mansedumbre empieza con una afirmación muy simple. Y es no hacer daño. La mansedumbre es como una invitación a acoger o a ser acogido por aquel que sé que no me va a hacer daño. La mansedumbre es indispensable en el pastor. Porque en cuanto la gente siente que nos vamos a aprovechar de ellos, en cualquier sentido, los perdemos. ¿Y cuáles son los sentidos en los que la gente siente que quizás estamos aprovechándonos de ellos? Pues son muchos, pero especialmente dos. Si ven en nosotros un afán de lucro, o si ven en nosotros un afán de placer. Lo hermoso de un corazón sacerdotal renovado en la mansedumbre, es que es una persona a la que me puedo acercar. Es una persona que no me va a usar. Es una persona que no me va a dañar. Tristemente, ha sucedido en la iglesia a veces lo contrario. Sobre todo en los casos terribles, vergonzosos, que hay que mencionar sin embargo. En los casos de abuso, estamos exactamente en lo opuesto de la mansedumbre. Porque el abuso, sobre todo el abuso con menores, es atraer, pero para aprovecharse. Es atraer, pero para usar a la persona. También con otras personas que no son menores de edad, esto sucede. Tengamos en cuenta que el sacerdote, por su propia vocación de servicio, con mucha frecuencia está rodeado de personas vulnerables. La vulnerabilidad es evidente en los menores de edad, pero estos no son los únicos vulnerables. Una persona emocionalmente rota, una persona afectivamente sola, una persona desorientada en la vida, una persona con un vacío enorme de cariño, esa es una persona vulnerable. Y las personas vulnerables nos rodean. Así como al médico lo buscan los enfermos, los vulnerables ya se trate de niños, ya se trate de gente sola, ya se trate de gente abandonada, ya se trate de separados, pues están cerca de nosotros. Y por eso, como sacerdotes, tenemos que cultivar con mucha conciencia, con mucha delicadeza y con mucha constancia el espíritu de mansedumbre. porque estamos rodeados de gente vulnerable. Y es especialmente tentador aprovecharse de la persona que tiene, por ejemplo, un gran vacío afectivo. Algunos de los jóvenes, por ejemplo, que conocemos son personas que han estado, han crecido prácticamente sin familia. Una joven, por ejemplo, que haya crecido así con un vacío de imagen paterna muy grande, un día encuentra al sacerdote y en el sacerdote, como contaba yo mismo un testimonio en una charla pasada, y en el sacerdote encuentra una imagen paterna. Quizás tiene expresiones de cariño, quizás hay regalos, quizás hay palabras, quizás hay sonrisas. Es muy, muy fácil empezar a sentir una tentación de aprovecharse de esa circunstancia de vulnerabilidad. La ley en todos los países castiga con muchísima severidad el tema del abuso a menores, pero yo quiero destacar que este problema no sólo tiene que ver con los menores de edad, sean hombres o mujeres, tiene que ver con una palabra que es la vulnerabilidad. Entonces, el cultivo de la mansedumbre es el cultivo de la delicadeza con los vulnerables. Me gusta esa definición. La mansedumbre, ¿qué es un sacerdote que vive la bienaventuranza de la mansedumbre? Es un hombre que tiene conciencia del don que ha recibido y lo pone al servicio del pueblo, sabiendo muy bien que está rodeado de gente vulnerable y que por consiguiente necesita una caridad exquisita y sabia, una caridad muy lúcida para no enredarse y para no enredar, sobre todo en términos afectivos. Esa delicadeza, ese respeto, es aquello a lo que nos invitan los buenos y verdaderos pastores y me estoy acordando de San Gregorio Magno y me estoy acordando de San Carlos Borromeo. Recordemos la lectura propuesta para el oficio de lecturas de la fiesta de San Carlos Borromeo, el gran obispo de Milán, aquel que implementó por primera vez el concilio de Trento en aquella arquidiócesis italiana. Mira como les escribe San Carlos Borromeo a los sacerdotes, si te dedicas a la cura de almas, piensa con qué sangre fueron redimidas. Algo parecido nos enseña la doctora de la iglesia de Santa Catalina de Siena, quien de una manera consistente define al sacerdote como administrador de la sangre de Cristo. Muchas cosas cambian cuando uno se ve a sí mismo como quiere Santa Catalina, administrador de la sangre de Cristo. Porque eso significa que todos los vulnerables, los solitarios, los que están rotos, los que tienen grandes vacíos, todas esas personas en realidad a quien necesitan es a Cristo, necesitan su sangre, necesitan el don de su redención, necesitan la unción de su espíritu. Entonces fíjate como la mansedumbre se convierte en una especie de humildad profunda, una humildad y una transparencia como esos cristianos, cristales que dicen no quiero yo quedarme con la luz, quiero que pase a través de mí. Entonces ¿cómo aplicar la bienaventuranza de la mansedumbre a la vida sacerdotal? Tomando conciencia de que estamos rodeados de vulnerables y tomando conciencia de que todos ellos y sobre todo todas ellas necesitan en primer lugar de Jesucristo. cuando se toma esta conciencia entonces uno puede repetir las palabras de Juan Bautista conviene que él que Cristo crezca y que yo disminuya. Es hermosa esa actitud es hermosa esa humildad es sublime y a veces a veces es heroica porque sucede que nosotros mismos también somos necesitados sucede que nosotros mismos también pasamos por soledad por cansancio sucede que nosotros mismos también tenemos necesidades de afecto de atención de descanso de cariño entonces fíjate la sabiduría fíjate la prudencia sobrenatural que ha de tener el sacerdote porque no puede desatender sus propias necesidades es muy peligroso un sacerdote que desatiende sus necesidades muy peligroso porque como dicen ahora tantos médicos eso pasa factura yo tengo que tomar conciencia de que necesito alegría descanso necesito amistad cariño eso es parte de mí ignorarlo no lo resuelve hay ocasiones en las que se presentan decepciones muy profundas como es posible que hablando de mi provincia no hablando de la situación nuestra de los dominicos como es posible que un fraile que en sus estudios de filosofía y teología era tan aplicado tan inteligente tan obediente tan buena persona y mira con lo que salió pues es que a veces no digo que sea la única explicación es que a veces la persona está manteniendo su fachada pero por dentro se está muriendo se está muriendo de soledad y de frío se está muriendo en su carencia de cariño de atención de descanso entonces de verdad que un buen sacerdote es como un milagro caminante un buen sacerdote es un milagro de la gracia porque es una persona que tiene que tener conciencia de sus limitaciones y de sus necesidades y te repito ignorarlas es el peor error no puede ignorar sus necesidades pero tampoco puede dar rienda suelta a esas necesidades aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas que tiene cerca entonces ¿cuál es la solución? ¿cómo conservar la mansedumbre? bueno hay que saber de quién recibimos y hay que saber a quién damos según he oído y según ya mismo he experimentado parece que los dos lugares donde humanamente perdón tres los tres lugares donde humanamente podemos recibir mucho del cariño que como seres humanos necesitamos de manera que no se presenten esas descompensaciones y de manera que no mantengamos esa fachada ay es que uno se vuelve experto en eso uno mantiene la fachada de sacerdote impoluto incólume y casi inane uno mantiene su fachada pero se está muriendo por dentro se está muriendo a mí me impactó tanto un amigo de otra comunidad religiosa cuando yo lo conocí estaba haciendo su doctorado en Roma fui a visitarlo conversamos nosotros nos conocíamos de años atrás y el hombre me hablaba con gran elocuencia de su tesis haciendo una estaba haciendo una tesis de liturgia y espiritualidad y bueno todo su esquema cuatro meses después dejó todo tirado por una novia por una enamorada que dicen aquí pero es que tú lo hubieras visto a este hombre hablando de sus estudios y su vida y todo lo que estaba haciendo entonces ¿dónde puede uno recibir? porque es que todos necesitamos recibir mire lugares donde se puede recibir tres o cuatro lugares una buena relación con la familia nuestra familia de origen sin volvernos tampoco esclavos de la familia pero la verdad es que en nuestras familias muchos de nosotros recibimos buen cariño si están vivos tus papás pues respétalos quiere los comparte oportunamente con ellos repito sin ser esclavo ¿no? los hermanos hay personas en nuestra familia de origen que nos quieren y que y que son afectuosos con nosotros y ese cariño normalmente hace bastante bien segundo que importante el tiempo que compartimos con nuestra otra familia nuestra familia sacerdotal tener buenas y sanas amistades entre nuestros hermanos sacerdotes eso es una gran bendición cultivar ese espíritu de fraternidad como ya lo hemos dicho en alguna otra predicación ese espíritu de fraternidad sacerdotal en términos de deporte en términos de sanas distracciones eso hace mucho bien tercero dentro de nuestras comunidades parroquiales muchas veces hay la experiencia de verdadera amistad y son amistades abiertas y son amistades sin escondrijo y son amistades sin trampa cultivar la alegría cultivar una relación de camaradería cultivar una relación de cariño dentro de una comunidad dentro de un grupo a todos nos hace mucho bien así abierto así digamos a la luz del día eso nos hace bien ese cariño de comunidad y luego un cuarto camino la amistad con parejas y con familias nos hace bien en general algunas familias que sientas cercanas de esas que de vez en cuando una invitación eso es necesario también eso es necesario entonces fíjate un buen sacerdote como va aprendiendo yo creo que todos estamos aprendiendo no me tomen por un experto yo digo que todos vamos aprendiendo pero uno va aprendiendo a que a donde recibir para saber donde tiene que dar y para saber donde es peligroso recibir porque si yo con todos mis vacíos afectivos llevo años de mantener una fachada de impoluto y yo con mi fachada de impoluto pero con unos vacíos horribles me lanzo a un apostolado y empieza la gente a darme pues su cariño y su abrazo y su atención y su todo es muy fácil es muy fácil que en un momento dado pues uno va cayendo ¿no? uno va cayendo y hoy pues estos aparaticos y las redes sociales y los chats y los messengers nos van poco a poco minando ¿no? nos van minando entonces hay que tener cuidado con eso hay que tener esa prudencia pero al mismo tiempo saber que uno si necesita porque si uno niega que necesita si uno quiere presentarse como una estatua de mármul frío pues hay alguien que encuentra por donde calentar la estatua y se complica la vida y se complica la vida entonces fíjate a donde nos lleva la bienaventuranza de la mansedumbre ¿qué es la mansedumbre? en primer lugar es no dañar en primer lugar es ser un lugar donde la gente puede posarse que mi corazón sea un lugar donde la gente puede posarse sin temor a ser dañados sin temor a ser utilizados sin temor a ser ensuciados decía esta amiga a la que le debo tanto la doctora de Siena Santa Catalina decía de Cristo eres dulce sin mezcla de amargor ese sentir que puede llegar a Cristo el niño la niña más inocente más frágil más desprotegida y de Cristo solo recibirá cuidado amor luz sanación eso es muy bello que nosotros como sacerdotes seamos así que las personas incluso las personas más rotas más fracturadas se puedan acercar y por eso la mansedumbre se convierte en una real delicadeza del corazón en donde empiezan a ensuciarse las relaciones empiezan a ensuciarse con comentarios de doble sentido con sugerencias que de alguna manera pretenden amarrar el corazón o la atención del otro entonces conviene si queremos de verdad vivir el sacerdocio en toda su plenitud y yo sé que este es un camino y el que les habla es un caminante si queremos vivir esto a plenitud de verdad que que es necesario vigilarse en eso ¿no? ¿cómo son mis palabras? les hablaba una vez un obispo me gustó mucho les hablaba un obispo a los sacerdotes y decía mire cuando usted recuerda la manera como trató a tal persona o lo que le escribió a tal persona o la manera como la persona le escribió a usted y usted siente un comienzo de remordimiento usted siente como una incomodidad usted siente mejor que esto no se sepa ahí hay una señal y recuerde también el consejo que daba San Bernardo meditando sobre el Salmo 108 decía San Bernardo es que ese es uno de esos salmos imprecatorios que hablan de como se quiere atacar y destruir al enemigo ¿no? y una de las cosas que dice ese salmo terrible ese salmo no aparece en el salterio de las cuatro semanas es de los que omitieron porque es terrible 107 108 y una de las cosas que dice es quisiera estrellar contra las peñas a los hijos de mis enemigos wow que cosa tan salvaje eso está en la Biblia eso no sale en el salterio nuestro porque el salterio nuestro está así un poquito un poquito sosegado y entonces San Bernardo predicando a sus monjes hablaba de ese de ese salmo él sí predicaba sobre ese salmo y él decía ese salmo vale para nosotros ¿cómo se aplica a nosotros? eso de que quiero estrellar contra las peñas los hijos de mis enemigos eso ¿cómo se aplica? entonces él decía es que nuestro enemigo es el pecado y los hijos de nuestros enemigos son esos pecaditos pequeños que se van metiendo ¿no? ese doble sentido que vi que cayó simpático en una conversación esa miradita ese toquecito eso que ya va siendo el comienzo de algo potencialmente es decir es posible que en algún momento quizás y probablemente llegue a ser algo pues dice San Bernardo eso que es tan pequeño que probablemente quizás alguna vez potencialmente podría llegar a ser algo eso ya hay que quitarlo es decir eso es quitar el pecado en la raíz misma y eso es muy bello eso es muy bello entonces imagínate el bien que puede hacer ser un sacerdote del que se puede decir este no se aprovecha de nadie las personas más vulnerables más necesitadas puedes llevárselas no se va a aprovechar de nadie esa es la mansedumbre sacerdotal y por supuesto eso hace que nuestro ministerio se extienda entonces podemos llegar a todos podemos llegar a todos porque tenemos bendito Dios tenemos esa posibilidad de acoger a todos y la gente está tranquila con nosotros el padre no le va a hacer daño a nadie eso es ser buen pastor eso es no aprovecharse de las ovejas eso es vivir esta bienaventuranza de la mansedumbre sigue diciendo bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados por supuesto el mundo dice lo contrario bienaventurados bienaventurados los que se la gozan bienaventurados los que la pasan bueno bienaventurados los que disfrutan esta bienaventuranza es extraña pero hay dos textos de los profetas que vienen en nuestro auxilio para saber entenderla y para aplicarla a nuestra vida sacerdotal queridos hermanos el primer texto que les invito a que lo busquen porque yo no me acuerdo la cita pero si sé que ahí está no lo han movido el primer texto es del profeta Ezequiel del profeta Ezequiel usted lo va a buscar y que dice ese texto dice que Dios trajo la calamidad trajo la catástrofe a Jerusalén pero antes de que se desate la ira de Dios contra Jerusalén manda un ángel para que ponga un sello en la frente ¿a quiénes? ¿quiénes son esos que se van a librar de la catástrofe? ¿quiénes son esos que van a quedar libres de semejante calamidad? a aquellos le dice Dios al ángel haz de sellar a aquellos que lloran y se lamentan por los pecados de mi pueblo quizás no han podido hacer nada quizás no han podido producir resultados porque hay momentos en que el pecado se convierte como en una especie de alud hay veces que el pecado es como un tsunami hay veces que el pecado se convierte en una realidad social según dice el Papa San Juan Pablo II en Reconciliación y Penitencia cuando hace la explicación sobre pecado estructural dele una miradita cuando tenga un tiempo dele una miradita Reconciliación y Penitencia que es precioso de los documentos que más me gustan de San Juan Pablo II y la manera como habla del pecado que se vuelve estructura que se vuelve institucional entonces hay un momento en el que el pecado es como un tsunami y nosotros no podemos no podemos parar ese tsunami no lo podemos detener pero nos duele aquel texto que usted va a buscar del profeta Ezequiel habla precisamente de eso de aquellos que no podían frenar la inundación apestosa del pecado pero que sin embargo en su corazón lo rechazan y les duele y esos son los que en su debido momento son sellados por el ángel y quedan libres de la calamidad ese pasaje tiene que ver con esta bienaventuranza de Mateo 5 5 bienaventurados los que lloran el otro pasaje tiene todavía una relación más cercana con nosotros hermanos el otro pasaje es del profeta Joel entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes por los pecados de mi pueblo llama la atención que entre las funciones sacerdotales está el ofrecer sacrificios entre las funciones sacerdotales está el enseñar al pueblo entre las funciones sacerdotales está recoger la ofrenda para Dios entre las funciones sacerdotales está cuidar la casa de Dios pero Joel encuentra otra función del sacerdote el sacerdote debe llorar parece extraña esa función sacerdotal que el sacerdote llore es decir se necesita quien lamente se necesita a quien le duela si usted ha hecho alguna vez una meditación prolongada en los misterios dolorosos del santo rosario o en particular en aquella escena del huerto de Getsemaní seguramente a usted le ha impactado lo mismo que a mí la soledad de Cristo en su dolor Cristo pide compañía pide ayuda a sus discípulos más cercanos los que lo acompañaron en la transfiguración los que lo acompañaron en la resurrección de la hija de Jairo a ellos a ellos les pide compañía velad y orad mi alma está triste hasta la muerte Jesús les abre su corazón y les dice mire estoy en esto me siento triste hasta la muerte hasta el punto de morir es la confidencia que el hombre Dios hace a estos discípulos los más cercanos y ellos también están tristes porque así lo dice la escritura pero la tristeza de ellos se convierte en una especie de depresión egoísta y entonces se van dejando arrullar por la tristeza y se duermen de modo que Jesús se queda clamando solo que es el sacerdote que llora el sacerdote que llora quien es es el sacerdote que está resuelto a acompañar a Jesucristo Jesús no te voy a dejar solo en Getsemaní no te dejo solo quiero estar contigo quiero hacer camino contigo hay varios sacerdotes y también otras personas por supuesto dentro de nuestra iglesia que han conocido esta clase de llanto impactó enormemente a los frailes menores los que nosotros llamamos franciscanos el día que encuentran a Francisco anegado anegado en llanto y la única frase que repite en medio de sus gemidos es el amor no es amado el amor no es amado ahí Francisco está uniendo su dolor al corazón de Cristo o si lo queremos decir de un modo incluso más bello y más cierto ahí Francisco le está prestando le está prestando su corazón al corazón de Jesús que hermoso que hermoso un sacerdote que no está simplemente cumpliendo la labor de un funcionario aquí tengo que decir oremos aquí tengo que extender las manos aquí junto las manos aquí levanto las manos no somos robots no somos robots siguiendo simplemente instrucciones en letra roja de un libro grande no somos robots estamos en comunión con Cristo sacerdote del fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán se dice eso rara vez celebraba la Eucaristía sin abundantes lágrimas de modo que Domingo se funde en un solo amor con Jesucristo fíjate que hermoso esto otro ejemplo que también es de mi comunidad es del que nos da nombre a la provincia de Colombia la provincia de los dominicos en Colombia se llama San Luis Bertrán San Luis Bertrán no Beltrán San Luis Bertrán fue un misionero que en el siglo XVI estuvo sobre todo en el norte de mi país en aquella época se llamaba la Nueva Granada y ahí estuvo Luis Bertrán y Luis Bertrán era una persona que tenía un temperamento más bien depresivo no era una persona ni muy espontánea ni muy extrovertida ni muy alegre pero Luis Bertrán aprendió algo que podía unir sus lágrimas y su tendencia la tristeza la podía unir a la tristeza de Cristo de manera que mi tristeza no gravite en torno a mí mismo no sea una espiral donde yo me consumo sino que mi tristeza sea fundamentalmente la tristeza por las ofensas que caen contra Dios y de esa manera Luis Bertrán entró en un camino de verdadera santificación cosa curiosa a través de la tristeza Ignacio de Loyola es otro ejemplo de un enamorado de estas lágrimas se preparaba largamente antes de la santa misa y según cuentan los biógrafos en medio de esa preparación mientras se revestía no faltaban las lágrimas ¿por qué? por la conciencia de su propia indignidad que le daba humillación que le producía humillación por la conciencia de la misericordia divina que le producía gratitud por la conciencia del pecado del mundo que le producía dolor de manera que por humillación por dolor y por gratitud Ignacio lloraba abundantemente cada vez que iba a celebrar la eucaristía hay una oración en la liturgia de las horas que pide las lágrimas es una oración que aparece como conclusión de la hora de tercia o la hora intermedia pues pero como la hora intermedia tiene oraciones para tercia para sexta y para nona esta que les digo está en la hora de tercia ese es otro buen ejercicio que usted puede hacer en su briviario usted puede buscar esa oración enséñanos a llorar dice enséñanos a llorar nuestros pecados y evitar las faltas en lo porvenir o sea que realmente el llanto tiene mucha importancia bastante importancia no es simplemente un accidente no es simplemente una muestra de debilidad no es simplemente una emoción que hay que superar a toda costa para volver a una ecuanimidad como si nada me afectara el ideal del cristiano no es la apatía el ideal del cristiano no es la ataraxia el ideal del cristiano es vivir y palpitar con el corazón de cristo y el corazón de cristo a veces salta de júbilo como cuando dice te doy gracias padre porque has ocultado esto a los sabios y entendidos y lo has revelado a la gente sencilla en otras oportunidades el corazón de cristo se hunde en tristeza como cuando llora sobre jerusalén y dice si tú conocieras hoy lo que conduce a la paz entonces la perfección cristiana no es una especie de ecuanimidad de robot o de estatua no es una especie de estoicismo que todo lo soporta más o menos sin cambiar la cara no el ideal nuestro como cristianos y particularmente como servidores de cristo en el altar y frente al pueblo de dios es ser partícipes de los mismos sentimientos de cristo es exactamente lo que nos dice san pablo filipenses capítulo 2 eso es lo que nos dice participar de los sentimientos de cristo entonces el sacerdote porque participa de los sentimientos de cristo tiene que darse la oportunidad de vez en cuando de regocijarse en el señor ahí es donde a mi me sale pues lo que ha sido los orígenes de mi conversión como los orígenes de mi conversión están en los carismáticos que siempre son así bulliciosos y amén aleluya hermanos como siempre el carismático es bullicioso pues yo tengo de eso pero es que me viene muy bien pero es que me viene muy bien porque yo estoy convencido de eso yo estoy convencido de que Jesús también también se goza y Jesús habla de Abraham y dice Abraham saltó de gozo cuando se dio cuenta que el Mesías venía de sus entrañas entonces no fue que Abraham dijera ahora comprendo que el Mesías un día vendrá de mis entrañas no Abraham saltó de gozo lo cual demuestra entre otras cosas que los viejitos si pueden saltar eso da esperanza para más de cuatro eso da esperanza entonces entonces mis hermanos el llanto es importante y el dejarse conmover es importante hace poco el Papa Francisco hablaba de su dolor terrible frente al aborto es una de las noticias recientes de estos días sobre todo dice él el aborto de aquellas mujeres que se deshacen de la criatura por conservar la figura por conservar la figura y el Papa dice de su llanto y de su dolor por eso que sucede Juan Pablo II que para muchos de nosotros pues es como gran referencia es que fueron muchos años ¿no? Juan Pablo II varias veces permitió que sus ojos se llenaran de lágrimas y se le vio se le vio llorar conmovido frente a la misericordia o frente a la miseria así que lo del llanto es importante necesitamos sacerdotes que lloren necesitamos sacerdotes a los que les importe lo que está pasando además te digo una cosa ese hecho de que te importe te importe el rebaño y se te note que te importa el rebaño créeme que eso le da un tono especial a tu predicación una vez una amiga me contaba que venía de cuando nos encontramos venía de la misa por allá en otra parte había estado nos encontramos y venía de misa y entonces le hago yo una pregunta realmente tonta esa pregunta no cabía ahí la pregunta mía fue bueno y cómo te fue qué tal esa pregunta cómo te fue en la misa esa pregunta no está bien hecha pero eso fue lo que me salió como por accidente pero sirvió para que esta amiga me dijera pues no me fue muy bien porque ese oye y la razón que da porque ese sacerdote ese sacerdote dice la homilía como si estuviera leyendo el reporte del clima eso es grave eso es grave es decir de qué estamos hablando cuando predicamos de qué estamos hablando estamos hablando de los misterios que tocan las entrañas de Dios mismo estamos hablando de la vida y de la muerte estamos hablando de la eternidad de la redención de la conversión de la obra de la gracia y eso que produce en ti para el día de hoy en Chiclayo se espera una temperatura de 29 grados en la mañana y de 31 grados hacia las 2 de la tarde cuando tengamos nuevas informaciones les estaremos comentando creo en Dios Padre Todopoderoso tú cómo hablarías del tumor que mató a tu mamá eso me pasó a mí mi mamá murió por un tumor con una característica que todavía me causa asombro y es que ese tumor era congénito el tumor creció dentro de ella en la base de su cráneo durante 78 años por supuesto nadie sabía eso lo supimos cuando ya la cosa era irremediable se intentó operarla y murió un tumor si yo me pongo a hablar de lo que sucedió esos días cómo lo descubrimos la decisión de la operación pues tú vas a ver cómo se me pone la voz estoy hablando de mi madre estoy hablando de lo que mató a mi madre estoy hablando de la soledad de mi papá que quedó por supuesto viuda desde ese momento vive todavía cómo hablas tú de esas cosas yo a veces digo cómo será un sacerdote que esté enamorado apasionada apasionadamente de Jesucristo decía San Pablo y la frase la tomó San Ignacio de Loyola ojalá tenga yo una viva experiencia de Cristo de la comunión con sus padecimientos y del poder de su resurrección viva comunión con Cristo con sus padecimientos y con el poder de su resurrección lo que yo veo en Santo Domingo de Guzmán cuando se pone a orar por los pecadores y de noche gemía nuestro fundador ochocientos años por cierto estamos cumpliendo los dominicos bendito sea Jesús pues cómo gemía Santo Domingo era de tal volumen su súplica en las noches que los frailes lo escuchaban qué será de los pecadores esa era la súplica de Domingo qué será de los pecadores y con esa súplica a grito herido Dios mío misericordia qué será de los pecadores se despertaba la gente en el convento qué pasó qué pasó y descubren a este hombre a veces postrado a veces tirado en el suelo por eso dicen que era medio carismático porque hacía todo ese tipo de barbaridades se tiraba en el suelo levantaba manos gritaba era medio carismático Santo Domingo y San Francisco parece que también era así carismático y cantaba improvisaba cantos oraba en lenguas todo ese tipo de cosas es decir los carismas tampoco son tan extraños no hay que idolatrar los carismas pero son bellos entonces qué quiere decir esto quiere decir que un sacerdote enamorado pero enamorado de Cristo tiene que notarse en la palabra tú sabes lo que lo que significa dar una absolución termino contando esa pequeña historia una vez se acercó una persona para pedirme el sacramento de la confesión me decía que se sentía muy mal eso pasa con frecuencia pero cuando yo escucho el relato me quedo sencillamente espantado estaba ante un caso de profanación de especies eucarísticas por consiguiente con excomunión la descendencia reservada a la Santa Sede no se le puede dar la absolución en ese momento pues yo tenía claro y tengo claro por bondad de Dios el derecho canónico yo sabía que no se le podía dar la absolución le explico un poco lo que ha sucedido esta persona me cuenta en qué circunstancias se dio la profanación por qué lo hizo qué había dentro de ella llevaba unos 12 15 años tal vez un poco más después de que eso había sucedido y ahora estaba retornando a Dios y cómo pide uno una absolución de esas eso está reservado al Papa está reservado a la Santa Sede cómo se pide bueno el Santo Padre pues recibe el auxilio la ayuda de la penitenciaría apostólica la penitenciaría apostólica es la instancia en el Vaticano que trata ese tipo de casos eso lo aprendí yo precisamente por esta situación entonces le comento a uno de los obispos auxiliares en Bogotá hablé con él y le dije monseñor tengo esta situación y me dice el señor obispo pues yo llevo tantos años de sacerdote tantos años de obispo y nunca se me había presentado ese caso yo la verdad no sé cómo se hace eso pero le voy a averiguar y me averiguó entonces finalmente lo que hay que hacer es enviar una comunicación esa comunicación hay que mandarla por lo menos esas eran las reglas en ese momento manuscrita no debe quedar ningún registro en ningún medio electrónico todo se escribe a mano por supuesto no se incluye el nombre de la persona se describe el pecado por el que se está pidiendo absolución de la excomunión y de allá responden de allá me respondieron unas semanas después y me impactó mucho el que me escribe pues es el que en ese momento era el presidente de la penitenciaría apostólica y el presidente de la penitenciaría apostólica no me manda un formulario preimpreso donde él pone su firma él también me escribe a mano autorizándome en nombre del santo padre para levantar la excomunión por supuesto yo no puedo no puedo conservar ese documento la instrucción es que ese documento después de leerlo hay que destruirlo pero las dos cosas se hacen a mano ningún registro electrónico puede quedar de eso porque esto de algún modo forma parte del sacramento de la confesión recibida la autorización entonces se llama a la persona se le dice que se ha recibido la autorización para levantarle la excomunión en nombre del señor se le levanta la excomunión y se le da la absolución hermanos eso si es de lo más impresionante que me ha pasado en la vida yo creo que si yo hubiera a Cristo perdonando a Pedro o a Judas hubiera sentido algo semejante tienes frente a ti una persona que profanó la Eucaristía y tienes a Cristo diciéndole yo te perdono mira yo sentí que estaba tocando las llagas del señor yo sentí que yo estaba tocando el corazón de Jesús cuando esta persona recibe la absolución por supuesto rompe a llorar y yo también yo simplemente me acuerdo bienaventurados los que lloran bienaventurados porque ellos serán consolados gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo